Muy buenas a todos, soy Rosy y hoy os traigo el capítulo... ¡Ahí va! Bueno, esto ya salió en el anterior capítulo. Hoy os traigo el capítulo número 28 de Watch Dogs para Xbox One y venga, vamos a seguir aquí con las movidas estas que nos han pasado en el último capítulo. Fueron bastante tochas. Después de recuperar todos los datos y toda la hostia esa que teníamos que recuperar va un hacker llamado Default y nos acaba de joder todo el plan. Pero vamos a ver al matado este, el Damien, a ver que es al que le teníamos que llevar los datos para que nos devolviera nuestra hermana. Y bueno, vamos para allá. Bueno, voy a hacer una cosa antes. Señores por dioseros, tener cuidado. Voy a comprar de todo, un poquito de todo. Así me gusta. ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿No? Sí, sí, sí. Todo perfecto. Tú no te preocupes. Tú y yo nos parecemos, ¿sabes? Sí, sí, hombre. Está claro que nos parecemos, pero vamos, como dos gotas de agua. Ya está, ya no hay más. Joder, vaya puta mierda. Ahora ya. Este es bueno. Ya verás. Ahí va. Pues vamos a ver qué pasa. Vea, vea, dale, dale, ahí caña. Tope. Ahí va. Hostias. Sigamos por aquí. Ahí va. Oye, que la hostia. Que la hostia, que la hostia. Está lejos esto, eh. No tira este coche, eh. No tira, no tira. Delito. Ah, no. El online. Vamos por ahí arriba. Sacar el móvil. Se me ha olvidado sacarlo. Sí, en una dieta se incluye. Bien. No tengo los datos. Damien lo sabrá en cuanto me vea, pero quizá pueda usar eso en mi favor. Dijo a Bloom que daría lo que encontrara, incluido todo lo de Irak, para chantajearlos. Sí. Se ha arrinconado él solo. Y a ver qué pasa ahora. No has traído mis datos y yo no he traído a tu hermana. Qué predecibles. Has hecho un trato con Bloom. ¿Dónde has oído eso? Tienes un problema, Damien. Mira, este trato depende del disco duro. ¿Qué vas a decirle si no te doy nada? Olvidas una cosa. Tu hermana puede morir con una llamada. Pues mátala. Casi me lo trago, Aiden. No lo estás analizando, Damien. Ese trato ha sellado tu destino. Si matas a Nikki, no obtienes nada de mí. ¿Crees que Bloom te va a dejar en paz? Enviarán agentes para darte caza. Así que ahora, tu destino está en mis manos. Pon a mi hermana al teléfono. Sabes que somos socios, Aiden. ¿Te guste o no? Nos necesitamos. ¿Aiden? ¿Cómo estás? ¿Estás bien? Tengo miedo. Nikki, ya no te estás a salvo. Mira. Sí, está bien. Mira, Nikki, lo... Lo sé. Pero por favor, no despejes que... ¿Sabes qué, Aiden? Estoy harto de que no me tomes en serio. La próxima vez que te vea, o tienes mis datos... ...o morirá. ¿Qué cabrón? Mierda, mejor no me quedo aquí. Tenés una última hora. Nos informan de que Aiden Pierce, el justiciero conocido como Fox, ha sido avistado en el centro de Chicago. La policía pide que se conserve la calma. No se acerquen a los detalles. Se cree que va armado y es peligroso. Mierda, Damien hackea esos carteles desde algún sitio. Hay, una furgoneta de la WKZ. Debo pararla. Ay, tengo que ir, tengo que estar en la zona. Joder, pues, haberme lo dicho antes. ¡Qué cachondos! Si no me lo decís, yo tiro, 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 tiro hasta que me vaya de la zona. ¡Madre mía! ¡Ah, mejor no me quedo aquí! Ha sido avistado en el centro de Chicago. La policía pide que se conserve la calma. No se acerquen a los sospechosos. Se cree que va armado y es peligroso. ¡No, no, 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 mi coño! Mierda, Damien hackea esos carteles desde algún sitio. Seguimos conectar en directo con la zona. Hay, una furgoneta de la WKZ. Debo pararla. Ven aquí, ven aquí, ven aquí. No lo pongas tan difícil, Leiden. Te obliges a darte una lección. No tienes nada que enseñarme. Otra vez te equivocas. ¿Sabes esos trucos que haces con el CPOS? He estado observando. Iré aprendiendo. ¿Quieres ver lo que sé hacer? ¿Qué quieres que haga? ¿Qué quieres que haga? Me ha acabado el coche. Ahí va. Ostras, ostras, ostras. Me pillan, me pillan, me pillan, me pillan. Alá, marronaco. No, 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 me han pillado. Ahí sí que me han pillado ya. Ahí sí. Va, 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 va. El estaneo ha localizado al sospechoso. Enviamos su posición. Deténgalo. Ahí va, ahí va, ahí va. Gira, 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 gira. ¡Gas! Vaya hostia. Me voy a cargar en ese tío. Peseamos a Xavi conducir. Tenemos que esforzarnos al máximo para ese equilibrio. El mierdecillo intenta darnos en... Llegada, hemos perdido la pista al sospechoso. Seguimos. Soy gilipollas. Tengo el coche hecho una mierda, pero una mierda, pero vamos. ¡Ah, cuidado! ¡Uy! Quita, quita, señora. ¡Ahí, hemos huido! Pues no lo sé, pero está hecho una mierda el coche. A ver si encuentro por aquí otro coche o algo. Tengo puntos de habilidad, vamos a ver. ¡10 puntos de habilidad! ¡Madre mía! Conducción, sigue. Conducción, me muero. Me da un logro por tener ya todo... No, no me da nada. No me da nada. Eh, esto tiene buena pinta. He reiniciado el sistema de emergencia. El búnker estará en marcha enseguida. Acabo de hablar con Mickey. ¿Tu hermana? ¿Se encuentra bien? Vamos a rescatarla. Creo que sé cómo encontrarla. He oído un sonido de megafonía en la llamada. Muy de fondo, la voz decía algo, un nombre o un lugar. ¿Podrías limpiar el sonido para aclarar lo que dice? Las jerguerías de audio no son lo mío. Mándame lo que tengas, algo podré hacer. Vale, voy a regresar al búnker. No, 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 no. Tenemos otro trabajo. No te vas a creer lo que he encontrado. El vidito de amor de default. Recuperemos lo que nos robó. ¡Hala! A por el default este. Te va a cagar. Seguro que es un friki que te cagas. Cuidado. El mío de la rata. A ver. Sabemos dónde está default. Ahora recuperaré lo que robó. Si vende el material de Irak en el mercado negro, todo habrá sido en vano. Tanto si desaparece como si se hace público. No tendré nada que ofrecer a Damien. A ver, ¿para dónde tengo que tirar? Usa nadie. ¡Hala, tío! Aquí hay premio. ¿Dónde estás? Hay una cámara web. Busca una línea y mira lo que he encontrado. Que busco una cámara web. Pues aquí no hay nada, tío. Como no esté aquí dentro... Usa el analizador. Esta es la parte trasera del este. Y por aquí... A ver... A ver... Ah, fuera. Subir o bajar. Aquí no hay ni punto de acceso ni hostias. Por lo menos a mí no me aparece nada. Ah, ya lo he encontrado. Abajo. Dice que es abajo. Ah, qué cojones va a ser abajo. No, por aquí no es, tío. Como no sea por aquí... No, por aquí tampoco es, tío. Es que yo qué sé. Es que no sé. No sé para dónde es. Sí, sí. Aquí abajo. Cafetería. Muy bonito. Y... No, por aquí. Por aquí yo no veo nada. Hola señor. Voy a salir por aquí. Un punto de acceso tío. Pero si es que... Después de haber un punto de acceso. Nada, nos van a dar aquí las uvas. Con esta mierda. Aquí. Joder. Y ahora... Esta puta mierda también. No. 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 Un prototipo que no había visto nunca. Me encanta. T-Bone, vamos. ¡Muy bien, salida! ¡Está aquí! Parecen cabreados. Deja los juguetes, tenemos que sacarte. ¡Joder! Lo siento, princesa. ¿Por qué me suena esto? ¿Dónde está? El chaval tiene agentes que trabajan para él. Hicimos saltar alguna alarma que los puso en marcha. Los cabrones llegaron rápido. Escóndete. Abriré una salida. A ver. He encontrado algo en su ordenador. Aparte de esa mierda prototípica molona. ¿De dónde la habrás acaso? Tío, si tuviera diez minutos más. ¿Qué has encontrado? En su ordenador. Sí. Un punto débil. He encontrado un punto débil. Él lleva encima los datos. O sea, personalmente. Como medida de seguridad, supongo. Pero no es tan seguro como se cree. Si lo encontramos, ¿podemos recuperar todos los datos? Y él ni lo sabrá. Se cree que puede torear a Ray con Kenny. No tiene ni idea. ¿De a quién se enfrenta? Estoy contigo, chaval. ¿Está jodido? Tengo mejores cosas que... ¿Qué quieres? O yo le zumbo a esto también. Me tomaría un chupito de ron. ¿Qué quieres? ¿Que le reviente? Pues yo lo reviento. ¡Ajá! ¿Qué quieres? ¿Que lo revienta a todos? Pues se revienta a todos. Yo quiero que me acribillen como a los gángsteres clásicos. Ha corrido un encierro en España. ¡Ajá! ¡Hala! Coge el coche y sal de aquí enseguida. Te llamaré cuando pueda. ¡Que no te maten! ¿Vera que quieres? Eso, vete. ¡Vete! Ese cabrón Cete ha estado manipulando el Ceteo ese. Tiene acceso. ¿Sabes qué pienso? Que eres objetivo número uno. Coño. ¡Venimos a ayudar! Ceteo, elimina a todos a los agentes o escapa. ¡Ahí va! ¡Eeeeh! ¡Me voy! ¡Me voy! Mucho cuidado, no andará lejos. ¡Ha desaparecido! ¡Fuera! Lo siento, señor. No he matado a nadie, no me lo puedo creer. ¡Ya estamos, nos ocupamos! ¡No ha desaparecido! ¡Lo siento, nos preocupamos! Hay nuevos puntos de habilidad Dos Que nada los puedo gastar en nada No pasa nada, lo tengo todo controlado Bueno, casi todo Vamos al garito Ah, muy bien Vamos a aparcar El Ambrose Nick y yo veníamos a ver películas Ahora es solo una discoteca Default sabrá que hemos activado su alarma Sí, probablemente me esté esperando Bueno, esta es la misión que salía en el famoso trailer del 2012 del E3 Ese que salía con los gráficos ultra cheteados Oye, ¿por un casual sabes si estás obligado a hablar inglés? Pero no, va a ser que no Va a ser el mismo O sea, no va a ser lo mismo No va a estar igual Pero sí, hay gente grabando Y toda la historia está Aquí no me acuerdo cómo entraba yo Ah, sí ¿Hola? ¿Hola? ¡Hola! ¿Cómo me cuelo? ¿Qué cabrón? Analiza a los invitados Profesional, están lo confieso Qué bueno ¿Quién se lo pasan? ¡Oh, voy a dejar por ahí! ¡Holy! Ah, vale, ahí hay una cámara. Ostras, esto... Joder... Ah, no, no se puede. Qué cabrones. A ver... Vale... Vale, por aquí... Por aquí... Ahí. Vale... Y por qué, por qué... Porque esto rula así, de raro. Vale, estamos aquí. Si yo hago así... Ah, vale. Ya está. No entiendo. Está jodidamente jodido esto, eh. No entiendo. Lo entiendo. No entiendo. No entiendo. Entonces... A ver... Ahora... Joder... Vale... Me falta... Uno... Me falta uno... Esto es así... No, pero tiene que ser... No, no, no... Esto tiene que ser así... Esto tiene que ser... Ahí... Ya está... Coño... Joder... Ahí va la Virgen... Bien... Muy ingenioso... Si... Esto es una putada, macho... Esto es una pedazo de putada... Esto es una pedazo de putada... Hostias... Claro... Vale... Esto es una putada... Y esto... Y qué... Déjate los huevos... Eh... Hmm... Joder... Que cansinos... Tío... Tío... Joder... Que cansinos... Tío... Que... Dejate los huevos... Si... Tto... Que... Otra... Trabajos... 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 Apoya con la paga con el abrigo, me voy. Joder, eh, 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 me apoyan, sí, aunque es exterior, ¿no? No, 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 no. No, 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 no. Joder. Otra vez, agentes No son baratos Bueno, esto sobrepasa a default No sabe cu... Vale, ya lo tengo, solo mantente al alcance Y D-Bone entrará Vamos Me cago en la puta Se escapa Se escapa El objetivo se escapa Vamos, vamos, vamos Pero corre D-Bone, tienen en marcha algún tipo de codificador potente Que no te sorprendas si dejan de funcionar No se te ocurra cargártelo No podemos perder los datos Le he pillado, joder, le he pillado, de suerte Localizaré la señal No esperes, coge todos los datos que puedas en cuanto me acerque Vale, quédate ahí cerca Eso es Puedo introducirme en sus archivos y no se va a dar ni cuenta Está llegando La fecha ¿Has visto lo que hay en estos datos? Conozco algunos ¿Qué estás viendo? Está todo el mundo Funcionarios Representantes sindicales Contratos falsos Sobornos ¿Qué coño? Material sexual Un montón de datos comprometedores Un momento Desde el CTOS Tienes que acercarte más Allá que voy La puta frugoneta esa De mierda que lleva El cabrón Este Irak ha estado muy ocupado Son documentos de primera Parece que los ejecutivos del CTOS usaron la red para amañar su elección Para poner a su querido Rasmor en el poder Un alcalde de Chicago corrupto Menuda sorpresa Ni siquiera entiendo cómo lo amañaron No fue un fraude de los votantes Usaron un código muy raro No sé qué es lo que veo Estás muy lejos El coche este se estrella con lo que les da de la polla Es que es la hostia Aquí hay muchos secretos Mierda para chantajear No para de llegar ¿Qué buscamos exactamente? Un vídeo Es una mujer Ya está muerta Pero en el vídeo salía algo lo bastante peligroso Como para atacarme a mí Y a mi familia Te vas a cagar Ahora sí que sí Ahora Ahora es cuando te reviento Bueno, quieres correr Sí, sí, sí Que te atropellan, macho Ah, toma 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 Toma, hijoputa Vamos a estar tocando a la polla Dime que ya lo tenemos todo Pues eso parece Al menos lo que podría querer tu colega el zumbado ¿Y esa mujer que sonríe salía en alguno de los vídeos? No, tío No que yo vea al menos ¿Seguro que estaba en el servidor de Irak? No, pero intentaba robárselo a alguien ¿Quién será? ¿Qué hará que hago con este? ¿Le reviento a tiros? ¿O no? Hay habilidades A ver Esto es Hackear He pensado que querría saberlo Nunca había visto un contrato con más ceros que el tuyo Van a por ti a muerte, tío No es nada nuevo Ah, no Confía en mí Esto sí Es una novedad Has cabreado a todo el mundo Sal de Chicago mientras puedas Porque los agentes Te pisan los talones Solo es cuestión de tiempo Gracias por avisar Sí, sí Vas a pasar Pero me ha parecido buena idea intentarlo Bueno Pues A ver Si nos comentan algo más Sí Nos cuentan más historias Eh amigo Buenas noticias Creo que tengo futuro como experto en sonido Escucha ¿Has limpiado el audio que te envié? Escucha Brent Ulster Acuda a la oficina Brent Ulster La llamada de Nicky vino del mismo lugar que se avisó de megafonía Brent Ulster Bien, voy a hacer una búsqueda en su lugar de trabajo Allí Nicky está allí Lo sé Rescata al hermano Bueno Vamos a dejar aquí el capítulo número 28 De Watchdog Para Equipo Man Y en el próximo seguiremos con el rescate de Nicky Así que si os ha gustado darle a like Y nos vemos al próximo Adiós